Música Empecé con mi padre a los 5 años porque mi padre es maestro de taekwondo y claro, empecé con él desde los pequeñitos. Conseguimos el campeonato de España y eso nos dio acceso al campeonato de Europa en el que fue en Córcega en 2003 y en donde conseguimos la medalla de oro. A nivel de España pues siempre he conseguido subirme al podio y tengo cinco campeonatos de España. He estado en cuatro campeonatos del mundo y mi mejor puesto ha sido quinto puesto. Es un orgullo, es un placer poder ser miembro del equipo español. Música Los nervios porque nosotros, nuestra participación se basa en actuaciones de aproximadamente un minuto con lo cual te juegas toda una temporada en los diez minutos que dura un campeonato. Música La capacidad de mantenerte en forma y luego al tratarse de un arte marcial no es solamente un deporte sino que te enseña una filosofía de vida, te muestra un camino a seguir y te inculca valores como respeto, disciplina, esfuerzo. Música Tenemos que tener flexibilidad, fuerza, equilibrio, precisión y sobre todo concentración. Música A nivel deportivo para el futuro mi reto es conseguir una medalla en el campeonato del mundo. Es muy difícil, hay muchos países con un nivel altísimo y cada vez más alto pero bueno, seguiremos trabajando para intentar conseguirlo en algún año. Música Música